Muy femenino, todo en tacones, tú te sorprenderás de tantas cosas que nos conectan y que nos hacen soñar Somos mujeres escribiendo historias con nuestras luchas llenas de pasión de nuestros hijos y nuestras parejas, somos la fuerza que mueve el amor Muy femenino, todo en tacones, y comencemos ya ¡Hola! ¿Qué tal? Un abrazo grande, un saludo súper especial, qué rico, qué placer, qué dicha, qué maravilla otra vez encontrarnos ustedes y nosotros a través del canal Cosmovisión como siempre aquí con este programa cargado de información con buena vibra, con buena energía, si usted está enfermo y nos está viendo pues ya va a ver que se va a recuperar porque esos males y esas enfermedades se le van a dispersar por un buen momento y si usted, mejor dicho, está en su lugar de trabajo pues entonces aproveche, va trabajando, nos va viendo, si está en su casa, mejor dicho donde quiera que estén, aquí estamos nosotros para hacerles compañía jazz Claro que sí, además porque es que hay muchas personas, Alexea, que a nosotros nos pregunta de pronto por entrevistas que hemos tenido con personajes en programas anteriores y que lo quieren volver a repetir entonces ustedes tranquilamente se pueden ingresar a YouTube, nos buscan como muy femenino Cosmovisión y ahí encontrarán absolutamente todos los programas en las diferentes temporadas y con los diferentes personajes que han pasado por acá Que maravilla, estamos de pie porque es que yo quiero que don Diego Calle, nuestro productor me le haga el til El debido El debido til, claro, para que los televidentes entiendan Eso, ahí está la imagen de el pantalón tipo aladino con el que se vino jazz el día de hoy Pues te digo una cosa, Yasmín, tienes ropa muy linda Muchas gracias Pero esta sí, ya llegó al top number one Y espero empezar a subir más de ese top Muy lindo Porque es muy cómodo De hecho es la primera vez que me arriesgo como usar un tipo de prendas de esas tan osadas Y me gustó Vea, es vestidora, es cómoda, es linda, es práctica además O sea, el color está maravilloso, los arabescos, la pinta Mejor dicho, a usted lo que le falta es una alfombra, mi amor Y salga volando para donde quiera Para Turquía, quisiera estar como en Turquía Exactamente, salga volando para donde quiera Sabe que lo único que me hace falta, y es por una cuestión personal Es los bolsillos, me hacen mucha falta los bolsillos Claro Pero este está, mejor dicho, muy cómodo Y entremos en materia, Alexea, porque es que el día de hoy vamos a hablar de muchísimas cosas Empezando un, digamos que una síntesis de lo que fue el paro nacional A nivel, digamos que en todas las capitales de diferentes departamentos Que se sumaron a esta iniciativa También vamos a hablar de caminar para el centro Porque es que estamos, mejor dicho Y ese pantalón está comodísimo para recorrer el centro de Medellín Sí, sí, vieras que sí Y el centro de cualquier municipio de nuestra geografía antioqueña Y además porque es que es maravilloso uno poder conocer la historia De los lugares que nosotros tranquilamente habitamos En cualquier momento de nuestra vida Exacto Y que en muchas ocasiones uno pasa por unos lugares que... Pasan de largo También vamos a tener a una rockera invitada Una rockera que tiene una propuesta educativa, lúdica, musical maravillosa Para que los niños de verdad tengan otras opciones De ir conociendo los ritmos musicales Y para los amantes de los animales O para quienes somos animalistas Pues una información bien importante también Que vamos a tener Claro que sí Y nada más, por aquí ya llegó nuestra Andra hermosa, preciosa Que debería de hacer una pasarela Porque tiene un cuerpazo esta mujer Venga Andrea, con confianza Entre porque es que... Me vayan a poner a hacer pasarela, muchachos No se preocupe Y ella pasa Y ella pasa Y es que todavía es pasarela ¿Qué vayan a poner a hacer pasarela, muchachos? Vos sos potranca Yo no me había dado cuenta Ajá, imagínese Sí, vos sos potranca A ver María Bueno, otra de las cosas que vamos a estar... Bienvenida, Anderita Gracias Casi no llego Sí, más bien Le estaba dejando como el bus por allí O el paro O el paro la de tú El paro me de tú Haciendo recorrido en el centro Que es que caminar para el centro Está muy interesante Claro que sí Hay que ir a ver qué es lo que nos están ofreciendo Y aparte de eso porque es que también hay... Ay, vea, qué bonita Y aparte de eso porque es que también inicia una semana de Expo Cultura Que es muy importante Y no solamente acá en la ciudad de Medellín Sino que este evento también se ha tocado en diferentes partes del país Y es bien importante nosotros empezar a consumir lo colombiano Porque si de alguna manera empieza uno a generar toda esta economía Local Salimos todos adelante Exactamente Esto y mucho más es lo que vamos a tener precisamente en nuestro programa Sean todos ustedes bienvenidos Nuestra línea telefónica todavía existe 265-7757 Para que ustedes nos llamen Para que conversemos Para que nos sugieran temas Ustedes ya saben Nuestras redes sociales también Nuestro Facebook Live Mejor dicho Por donde quiera que se comuniquen Y se están comunicando, Alex Nos escriben mucho Tenemos usuarios que son muy frecuentes en nuestras redes Sociales y que siempre están pendientes Incluso nos dio la respuesta de lo que era ese halo solar que se vio en la ciudad de Medellín Pero no tuvimos como la oportunidad de leerlo Pero muchísimas gracias por interactuar con nosotros Y además porque es que así no lo hagan a través de las redes Nosotros vemos en los diferentes eventos en los que estamos Nosotros vemos que la gente si está en sintonía Y me parece increíble Nosotros vamos a entrar en materia dentro segunditos Porque esta mujer se nos trasnocha hoy Porque recuerden que hoy es el mejor dicho La premier Pero yo no tengo para la premier Nos vemos el sábado Si alguien está pendiente Nos vemos el sábado Luego vamos a comerciales mija Que ya regresamos Más bien Nos vamos a ir a un corte chiquitico Y ya regresamos Vea si ustedes supieran lo que chismo sea uno En comerciales Ustedes no se lo alcanzan Eso es otro programa literalmente que se los vamos a mostrar algún día Bueno nuestra amiga Vallenata Conocida por todos ustedes Adorada, querida, bella, con sabor Pues Eliana Daza Nuestra microbióloga con nosotros Compartiendo en el programa Eliana como siempre es un placer Hola muchas gracias por la invitación Feliz de estar acá con todos ustedes Que sabroso, rico, ameno Bueno Eliana Muchas mujeres lo hacen por vanidad Otras por la necesidad de recuperar de pronto Algunas zonas capilares de su cuerpo Algunos hombres también A raíz pues de algunas intervenciones Y estamos hablando de la micropigmentación De como obviamente arquear las cejas Y que queden más lindas De pronto algunas otras zonas del cuerpo Hablemos de la micropigmentación Que me parece muy importante Inclusive hasta la aureola del busto Claro que si Mira que rico levantarse y acostarse uno arreglado todo el tiempo También uno que si se va para piscina Que si se va para la playa Para el sauna No hay problema de que se te caiga el maquillaje Maquillaje permanente es lo ideal Permanente, es correcto Maquillaje permanente no importa la edad Se hace a partir de los 18 años en adelante Tengo pacientes de 70, de 80 años Está la señora que le tiembla la mano Porque ya no da para maquillarse Entonces esta es la solución O la jovencita también que tiene una ceja despoblada O aun así poblada y quiere definir mejor la forma Pues también se puede hacer el maquillaje permanente Un regalo ideal Me encantaría dárselo inclusive a mi mamá Que va a cumplir 74 años Ella nunca se ha aplicado Pues obviamente nada en sus cejas Y que bueno que cuando se levante Ella tenga sus cejas arregladas Claro que si Además que con la edad se va perdiendo el vello Se va sufriendo de alopecia Los hombres también sufren de alopecia Entonces tengo pacientes de señores de 70 años Que se les hace el pelo a pelo Obviamente para que se vea mucho más natural Ahora este procedimiento es un procedimiento seguro Siempre y cuando se hagan manos expertas Es un procedimiento tranquilo Se aplica anestesia tópica Que significa local Cremita Cremita Local e inyectada Tópica es una cremita untada Es un procedimiento totalmente tranquilo No requiere de ninguna incapacidad Se hacen dos sesiones La primera y a los 20-30 días Se hace la segunda de retoque El retoque Se debe hacer el retoque Porque en la primera sesión Siempre queda hasta el 50% del color Es normal Que maravilla No requiere ninguna incapacidad No Cuidados especiales Después del procedimiento Sí, claro Una cremita reparadora Que obviamente se le dice al paciente Que cremita usar La va a usar durante los 15-20 días No sol Cuidarse con el sol Si va a salir a la calle De pronto cubierta con una sombrilla O aplicarse bloqueador solar En opicina La primera semana También se recomienda Porque sale una costrica ¿Sí? Entonces al principio El color tiende a subir por la costra Pero luego que la costra cae A la primera semana Entonces queda el color que es Por eso hay que hacer el retoque Porque hay veces Que cae Que quedan zonas en blanco Entonces el retoque Se hace para esto Para perfeccionar Y rellenar esos espacios Que quedaron en blanco Cuando el doctor Carlos Valdivieso no viene Es porque llega nuestra amiga Eliana Daza Con toda su información De maquillaje permanente De micropigmentación Vamos a mirar el teléfono en pantalla Porque es muy importante Que si ustedes Se quieren hacer este procedimiento Ideal para que se lo demos a mamá El día de la madre Pues debe reservar la cita Tenemos promoción Para el día de las madres Promociones espectaculares Así que llamen Y les contamos Uy que rico 4.48 444-8818 444-8818 Ustedes ya saben Ven el celular Ahí también El 300 212-5904 Para que ustedes llamen Pidan su cita Su valoración Den un buen regalo Que bueno Que es un regalo Duradero Si es totalmente Maravilloso Eliana Como siempre Es un placer Un gusto Una dicha Tenerte aquí en el programa Muchas gracias Feliz tarde para todos Así que ya saben Regalos para mamá Maravillosos Aquí en el programa Y continuamos con más Bueno Aquí estoy Espera Mi hija Mi amor Yo le ayudo No te preocupes Venga 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 Todo sucede al aire No te preocupes Ahora le recono El lapicero Yasmín Tranquila Venga Estoy juiciosamente Sí El piecito primero Eso Vea Les voy a confesar Algo en el programa Este momento Siempre lo anhelamos Porque siempre Ellas decían Vos te imaginás El día que nosotros Nos pase algo En esta silla Sí Véanla ahí Véanla ahí Ella se fue Ya se delató Pero para que usted Sepa que estamos En vivo y en directo Que es como si Estuviéramos en la sala De la casa de ustedes Ustedes están en la de nosotros Sí señor Esta es la casa Sí o no Claro que sí Vea para las personas Que nos están escribiendo ¿Me cogió el lapicero? Sí Ah bueno listo Los dos de hecho Y medio como calor Como en un especial Del 28 de diciembre Andrea Y las que vamos a tener nosotros Ojalá todos los días Tuviéramos la alegría De esos programas especiales Del 28 de diciembre Sí Maravilloso Y aparte porque es que Nosotros lo disfrutamos muchísimo Y quisiéramos que ustedes También lo disfruten Les voy a dar saluditos Isabel Bejarano Lúzica David Dilba Hernández Nieto Y sé que se me está pasando Alguien más Mariana Mariana Gómez Jaramillo Marianita Un beso Y también Luis Octavio Macías Nos está viendo Ah que bien Maravilloso Luchito nos está viendo Que bueno Y además porque también Está por acá Marta Valencia Muchas gracias Por tus comentarios Ella nos propone De tener en algún momento Un médico especialista Sobre diabetes La diabetes es bien complicada Usted se acuerda De la clase que le dio Marcela Escobar Sobre diabetes Tremenda Ahí aprendió Bastantes cositas Y el otro tema Que nos pone Es el tumor glómico Que podemos también hablar De este tema Que nos dice Hay muchos temas de salud Que podemos tocar Y mirar Las otras historias Que no conocemos De eso Y conocer Cuál es el cuento Con algunos mitos Por ejemplo La verdad Oculta O esas cosas Que creemos Que son muy obvias Con estas enfermedades Pero que a la final André Venga Y que no se nos olvide Algo Aquí hablamos mucho Del turismo religioso Hablamos mucho Del turismo tradicional Hablamos mejor dicho De Medellín Como una gran capital Y ciudad turística Pero es que también Somos un turismo De salud Bien importante Mucha gente Viene a Medellín Del exterior A realizarse Sus intervenciones Quirúrgicas Y si ustedes Se ponen a ver En los diferentes sitios De eventos Y de convenciones En la ciudad Congresos internacionales De medicina Es lo que se hace Aquí en Medellín Y no necesariamente Estético Porque yo sé Que tenemos una fama Muy grande De que Medellín Es un destino De turismo cosmético Al que se vienen A hacer procedimientos Que tienen que ver Con embellecimiento No necesariamente Conozco de primera mano Muchas personas Que viajan A Medellín Para hacerse Procedimientos médicos Convencionales Para sus chequeos De salud Por muchísimas razones La de las más Importantes Y algo que parecería Increíble Por la calidad De la medicina Por la calidad Y aparte de eso Algo que a mí Me sorprende muchísimo Es porque muchas personas Están La mayoría Extranjeras Que vienen a la ciudad También para Las soluciones Odontológicas Ay sí Muchísimas Y ahí si es por lo económico Sí Nosotros lo creemos Porque claro Para nosotros Es un precio En ocasiones Muy elevado A mi medio Ustedes no tienen Ni idea En Estados Unidos Un tratamiento Es muy costoso Costosísimo En Inglaterra Ni se diga Ir al odontólogo No es un servicio De salud O sea que usted dejó De ir al odontólogo Por lo menos un año Cuando estuvo en Londres Por lo menos un año Yo sí lo tengo que confesar Fue un año Que no pude asistir Al odontólogo La dentadura de Andrés Es hermosa Es hermosa Una sonrisa ¿Qué pasó con el pago? Al fin Esta ciudad Estuvo calmada Callada No se presentaron Disturbios No escucha nadie Que se quejara De pronto Como por obstaculizaciones En la vida pública Va bien Va bien por el momento En las diferentes capitales Del país Se hizo esa manifestación En algunas ocasiones O en algunos lugares Como fue Barranquilla Empezaron a las 8 de la mañana En otros empezaron A las 9 de la mañana Digamos que Todo circuló Hasta donde tenemos entendido En paz completa No hubo ninguna presión Por parte del ESMAD No hubo necesidad Tampoco pues Como de utilizar Esta fuerza Sin embargo La noticia Que de pronto Ahí no es tan conveniente Es porque No se sabe Si este paro Lo van a prolongar Hoy por lo menos En la ciudad de Medellín Pararon Las Los Digamos que Los Los manifestaciones Judiciales Los abogados Se sumaron También a ello No prestaron Su servicio El día de hoy Entonces Cada vez más Se empieza a mover Digamos que Las diferentes Sinergias Que se le van sumando Al paro nacional Principalmente Por la inconformidad Que tienen Con los puntos propuestos En el plan de desarrollo Que nos van a resultar Afectando un poquito A nosotros Y donde más nos duele El bolsillo A ustedes no les parece Muy paradójico Que tenemos uno De los presidentes Que mejor votación Ha tenido En muchísimos años Y no lleva Un año de mandato Y cuántos gremios Hay en este momento Reunidos Marchando Porque no están De acuerdo Con el plan De desarrollo Yo les recuerdo Un plan de desarrollo Es la materialización Del programa De gobierno Y nuestro voto En Colombia Es programático Nosotros votamos Por un programa No hay Entonces ¿Por qué votamos? O no conocían El plan de gobierno Propuesto por el presidente Iván Duque ¿Por qué se votó? O ya no les gustó Tanto Cuando empezaron A ver Que se van a ajustar De acuerdo A los intereses Económicos De algunos grandes Y a un año De gobierno Cuántas protestas Cuántos paros Cuántas inconformidades Y lo peor aún Un presidente Que digamos Tiene toda la destreza Y es un experto En economía O sea que es Increíble Es paradójico Un hombre experto En economía Y míreme Que es su talón De Aquiles Su talón De Aquiles No veo otra forma Mejor de expresarlos Ha sido su talón De Aquiles Y aparte Porque es que Viendo Cómo está Conformado El Senado Digamos que No hay una Muy notoria Fuerza De respaldo A este gobierno O a esta administración Actual Porque empezaron Ya los partidos De oposición A hacer Mucha más presencia Ellos están Digamos que En la capacidad De hacer Veeduría Sobre los diferentes Acuerdos de ley A nivel nacional Sin embargo Ahí es donde Uno empieza a ver Si es el partido De gobierno Y tenía unos aliados Muy estratégicos Y grandes Ahora no le están Funcionando tan bien Bueno Vamos a ver Que esto culmine De verdad Como ha transcurrido Y ojalá Dios quiera Que lo que era Por 24 horas No se vaya a prolongar Por varios días Sí señor Porque es que Esas son las cosas Que van anunciando En las diferentes redes sociales De los grupos Del paro nacional Que se conformaron A lo largo y ancho Del país Que esto Digamos que tiene Pinta Que se demore Otro poquito más Voy a hacer Me va a salir Del libreto Sé que últimamente Ha sido Como que la especialidad De la silla No te vas a poder salir Del libreto Es verdad Toda esta semana Me he estado saliendo Del libreto Pero cuentan Se me van ocurriendo Que ocasiona Un accidente De tránsito Fallas humanas Es Imprudencia Es prevenir Como se dice Se puede prevenir O no Un accidente De tránsito Puntualmente Y a que voy Puede que no hubiese Traumatismo Hoy en Medellín Por el paro Pero el traumatismo Vehicular De esta mañana Por una noticia Que nos compartía Alex Sea Muy temprano Sobre un choque múltiple Que se llevó Que se ocasionó Que sucedió Increíble Muy cerca Al caer De los colores Con un desenlace Infortunado Por decirlo menos Causó Un trauma vehicular De más de dos horas Y la calle Absolutamente quieta Porque se tapó Por completo Un choque múltiple Nos decía Nuestro compañero De Uber Que eran Cuatro vehículos Seis vehículos Y cuatro motos Fueron diez vehículos En total Hasta la tarde Habían dos muertos Porque tuvieron que Rectificar la información Dada Inicialmente nos habían dicho Que eran tres personas Fallecidas Luego se rectificó Para que nos dijeran Que eran dos Hasta qué punto Podemos prevenir Estos incidentes De tránsito Fue o no Imprudencia Se dice que el camión Se quedó sin frenos Que se pudo haber hecho Que no se pudo haber hecho En qué responsabilidad Tenemos Porque esto Al fin y al cabo Es un homicidio Culposo Porque es un homicidio En el que no tuvo La intención De cometer Este daño Yo digo que si son Totalmente prevenibles Porque incluso En el municipio De Envigado Se está desarrollando Una técnica Que ellos utilizan Especialmente Para motociclistas Que es Digamos Un simulador Y empiezan A contarle Las infracciones Que podrían ser accidentes Vea Están en un simulador Ahora imagínese Cuántas no se cometen Por pura imprudencia Y por pensar Que están solos En la vía Estábamos viendo Precisamente Las imágenes De este carro Encarpado O sea Le digo carro Encarpado Porque No es una mula No sé Técnicamente Y vehicularmente Cómo se llamará Precisamente Un camioncito Un camión Sí Vealo Por ahí hasta el fondo Yo les hago una pregunta ¿Cuántos carros En Medellín Y en Colombia Están transitando Que definitivamente No están mecánicamente En las mejores condiciones O sea Usted se pone A reparar Un vehículo De estos Y uno dice Dios mío bendito O sea Está propenso A que se quede sin frenos Sí Está propenso A que se la dé Y se voltee Está propenso O sea A muchas cosas Y aún así Siguen circulando Común y corriente Tranquilitos Como si nada Claro que sí Pero bueno Triste noticia Porque Digamos que esto No solamente congestiona A nivel de movilidad Sino que obviamente Cambia la vida De las familias De quienes perdieron la vida En este En este lamentable hecho Mi más sentido pésame Para ellos Que infortunio O sea Nadie sabe Que se va a levantar Que se va a arreglar Y que va a salir de la casa Para encontrar la muerte Pero bueno Y así ha sucedido muchas veces Claro que sí Pero no nos pongamos Con esos temas tan duros Y tan Ay Dios mío Tan tensionantes Sino que empecemos Hablar de cosas más positivas Y camina para el centro Es un motivo de orgullo De todos los medellinenses Sí porque ayer Lo estábamos hablando Y les hacíamos a ustedes La invitación muy cordial De primero Visitar el centro Y segundo Perderle miedo al centro Y con esta clase De actividades Como camina para el centro Quieren invitar a la ciudadanía Y hacer ese ejercicio De sensibilizarla Con todos los cambios Que ha tenido el centro Para que la gente La pueda recorrer Para que disfruten De las actividades Y conozcan Me parece Un centro diferente Porque tiene una cara Por lo menos diferente Sí claro O sea Hay que visualizar Y yo pienso Que no solamente Es dejarnos llevar Por el bus Por el transporte público Por el taxi El particular O sea Hay que aprender A reparar O sea Hay que paisajear El centro El centro Hay que mirarlo El centro Hay que reconocerlo Hay que tocarlo Hay que olerlo Hay que escucharlo Yo digo que cuando uno Va al centro Si uno le pone Los cinco sentidos Es la mejor forma De vivir el centro De Medellín O sea Le cuento Le cuento Que yo precisamente Cuando estaba Visitando monumentos Jueves Santo Sí señor Salía precisamente De la iglesia De San José Rumbo hacia la iglesia Del perpetuo socorro O sea Que bajé Por el sector De San Antonio Sí Había una carreta Muchachas A la altura Del parque De San Antonio Un señor Carretillero Con unas sandías Pero le digo Que eso era De fotografía internacional Qué rico Sí O sea Tenía las sandías Pero además Porque tenía Algunas partidas Y se veía Ese contraste Del rojo Con el verde Qué boco Lo más maravilloso Maravilloso Para cualquier persona Hubiese pasado Por esa carretilla Y no le hubiera Parado bolas Pero o sea El centro Hay que vivirlo Hay que sentirlo Y los colores De la sandía No, no, no Eran espectaculares La sandía Es bellísima Imagínate que yo le tomé La moto Y ya la borré Pero ahorita Les pongo la de Anabel Ay Dios mío Dios mío Pero vea Escuchemos Qué tiene para contarnos Esta persona Sobre caminapa Al centro Vamos a ver Tenemos una exposición De molas Que es la tarima De caminar Para el centro Que va a estar ubicada En la oriental Entre la playa Y Maracaibo Allí vamos a contar Con la sinfónica De la universidad De Antioquia Vamos a estar Con la orquesta 14 de abril De San Pascasio Tocando música tradicional Haciendo un homenaje A Lucho Bermúdez Uy, ¿cómo? ¿Lucho Bermúdez? Sí, señor Ahí me prendieron A este muchacho A mí me mientan Cumbias, porros y gaitas Y le digo Que ahí me tienen De primero Claro que sí Ese soy yo Tan bueno Oiga, venga Hay una información Muy linda Precisamente En torno a las mascotas A los animales Qué maravilla Cuénteme A ver Que usted también Es animalista Pero me deja Antes de que Quieres inspirarse Por favor La persona que nosotros Estábamos escuchando Es Juan David Belalcázar Director de la Alianza Cultural Por el Centro Para las personas Que nos están escribiendo Ahí vuelvo y se los pongo Ya, ahora sí Alianza Cultural por el Centro Es la que está procurando Toda esa recuperación Del centro, ¿cierto? Sí Maravilloso Invitación para que disfrutemos Del centro E invitación Para que empecemos A explorar Las alternativas Que tenemos Quienes Vivimos Convivimos Y compartimos nuestra vida Con estas criaturas Hermosas Nuestros peludos Y es que hay otra clínica En la ciudad de Medellín Se acaba de inaugurar Una nueva clínica Un nuevo centro De hospitalización animal Qué maravilla Por Dios Sí, señor Ya tenemos otra opción Y es una clínica Que va a tener Todos los requerimientos Para cumplir Con las necesidades puntuales Que tienen nuestros cachorros O nuestros hijos peludos Va a tener una unidad Para perros Para gatos Y otras mascotas Y van a tratar Diferentes temas Por ejemplo Para aquellos que tengan Enfermedades infecciosas Va a haber un espacio Particular Para que se pueda dar Su tratamiento Por pabellones Es espectacular Y van a tener Recuperación ortopédica Que eso me pareció La maravilla Para hacer recuperación Es bien complejo Una operación Pues en este sentido Para un animal Es bastante complejo Yo tuve el placer De recoger atropellado Un perrito en Guatapé En el año 2008 Le pasó una buseta Por encima Y yo no tuve vida Mi hermana fue De mi casa Lo recogieron Le hicimos toda la intervención En una veterinaria Nos encariñamos Con el perrito Con el monito Pero claro Había que hacerle terapia Obviamente ortopédica Pues le digo Que hasta ultrasonido Le hicimos Es que miren O sea uno se enamora De una forma De todo Y es un niño En la casa Es un niño Literal Tan vamos a extremos Que uno no se imagina Que en la familia Tuvimos un caso De una de nuestras perritas Pues no en mi casa particular Pero en una de mis primos Con cáncer Y se le hizo quimioterapia Y se le hizo radio Y se le hicieron las cirugías Todo el procedimiento Conocer de estas clínicas Sobre todo De las que brindan Los procesos de hospitalización Es muy importante Para quienes somos No me gusta la palabra dueños Sino para quienes convivimos Con las mascotas Bien sea perros Gatos O de cualquier otro estilo Es muy muy importante Porque una urgencia No sucede en cualquier momento Y no todas las veterinarias Tienen esa opción De hospitalización Y de atención de urgencia Y ya hay medicina Prepagada también Para las mascotas E inclusive hasta Los servicios exequiales Funerarios para las mascotas Pero el de prepagada No me lo sabía yo Es maravilloso Eso le incluye Mi hija a cualquier cirugía Todo Absolutamente Exactamente Pero tenemos una nota A propósito inclusive Sobre todo este tema Para que nos cuenten De cómo De qué se trata Este nuevo centro De hospitalización De las mascotas Básicamente atenderemos Posquirúrgicos De cirugías de ortopedia Para un buen manejo Del dolor Vamos a tener Pacientes sépticos Es decir Con enfermedades infecciosas Tenemos un área De aislamiento Otra área Que es de cuidados Intensivos O terapia intensiva En donde va a estar Un médico especialista En el tema Y un auxiliar También muy capacitado Para ello La hospitalización Es un servicio Que tenemos Algunos centros De veterinaria Como complemento De la consulta externa Además contamos Con tecnología de punta Que garantiza Un servicio más eficaz Y permite una recuperación Más rápida Y con una alta calidad En el servicio animal Muy bien Y continuamos En el programa Y como siempre Los amigos Vienen a visitarnos Y está con nosotros El doctor Felipe Gómez De Vivar Dental Clinic Doctor Felipe Bien o no Ya le iba a decir Doctor Pipe Por la confianza Como le parece Venga doctor Felipe Antes de entrar en materia Ustedes de los que va Frecuentemente al centro O muy esporádicamente O nunca Cuando tengo que hacer Diligencias Nada más No más O sea mejor dicho Justo y necesario Sí Pero no porque vaya a turistear Y ir a centriar A juniniar De vez en cuando Ir a comer Por allá es chévere Pero lo hago más que todo Para hacer vueltas Que maravilla Vea Se lo preguntaba doctor Precisamente Porque Uno ha notado Que en el centro De Medellín Hay ausencia Inclusive De muchos centros Odontológicos De muchos centros Inclusive ya médicos Ya se están yendo Para otros lugares De la ciudad Y en el poblado Están ustedes Vivar Dental Clinic Con toda la tecnología Con la más alta Mejor dicho calidad Para el Olonfort Que solamente lo hacen ustedes Para esa recuperación De piezas dentales O de la salud oral completa Exactamente Alex Digamos que lo del centro Tienes mucha razón Porque se empiezan a disipar Las clínicas Que son más tecnológicas En el centro Pues tenemos de pronto Las que son como Más integrales Pero las que son más especializadas Están en las afueras ¿Cierto? Nosotros estamos ubicados Diagonal a la clínica Medellín del poblado A dos cuadras Del parque del poblado Acá en la ciudad de Medellín Ese tratamiento De Olonfort Que nosotros realizamos Alex Es una prótesis Que consta de 14 De 16 dientes De acuerdo pues a la necesidad Que cada paciente requiera Y consiste en poner Esa prótesis Completamente fija Entonces van a ser Unos dientecitos Que el paciente No se puede retirar Es una dentadura normal Es una dentadura Digamos muy natural Por no decir Natural Completamente Que queda totalmente fija Y que el paciente Hace de su vida normal Común y corriente Como sus dientes naturales Si Alex Obviamente esta prótesis Es hecha pues en material ¿Cierto? Entonces queda igual Bastante resistente Pero el paciente Debe seguir teniendo Pues unos cuidados Durante el tiempo Que disfrute la prótesis Se va a anclar Sobre 4 o 5 implantes En el arco superior O se puede Siempre sobre 4 En el arco inferior Es una prótesis Que en el caso Del arco superior Vamos a tener la ventaja Y es que no va a tener paladar Entonces ahí es donde Los pacientes que de pronto Hoy en día Utilicen su cajita de dientes Van a poder hacer la mejora Y van a quedar con el paladar expuesto Como lo muestra Ahí lo estamos mirando Es que mejor dicho Ahí está el ejemplo No solamente la recuperación dental Sino también facial O sea Cambia totalmente la expresión Mírenme en este señor O sea Lo estamos viendo Sin la dentadura Y de avanzada edad Demasiado senil Y uno dice Pues por allá Un señor Ya a 5 o 11 sentón Sí Alex Eso mejora No solamente La apariencia Pues estética De los dientes Sino como decís Tiene mucho que ver Con los tejidos Que están alrededor De la boca Las arruguitas De la cara De pronto Tienden a desaparecer La pronunciación De las palabras Mejora La masticación La masticación El gusto Por los alimentos Y también La comodidad Y la seguridad Del paciente Al no tener algo Móvil en la boca La autoestima doctor Y uno no estar pensando Y lo digo uno Porque se pone En el papel De estos pacientes De que si está Haciendo visitas Se ríe Está comiendo Estornuda Se le va a Mejor dicho Desencajar los dientecitos Doctor Precisamente Para todas las personas Estamos viendo El teléfono en pantalla Que es una línea De celular Que al mismo tiempo Es de Whatsapp Entonces o usted llama Y pide su valoración O escribe Y también a través De este medio Le vamos a responder Si ustedes dicen Que es que Se quieren hacer El all on for Y que son televidentes Del canal Cosmovisión Del programa muy femenino Pues esa primera cita De valoración Es totalmente gratis Doc ¿Cierto? Se la damos Al cuánto tiempo Después de la llamada Generalmente La cita se puede programar Para esa misma semana O para la semana siguiente Hay que tener en cuenta Que para este all on for Algo que no mencionamos Aquí rápidamente Es la necesidad De la tomografía Es una radiografía Que es en tercera dimensión Es indispensable Para poder determinar Si el paciente Se puede realizar o no Este tipo de tratamiento Porque hay veces A consulta Llegan pacientes Con radiografías Desactualizadas O bastante sencillas Que no nos sirven Pues para obtener El diagnóstico correcto Y no solamente Para las personas adultas O los adultos mayores También para muchos jóvenes Personas que han sufrido Traumatismos Accidentes Que han perdido su dentadura También es una buena opción Doctor Felipe Como siempre Un placer tenerlo Aquí en el programa Muchas gracias Alex Un día de esto nos vamos Con todo el combo De muy femenino Juninear Si o no A comer empanada argentina O morito Del que sabemos Ahí en Junín Listo O juguito de mandarina Que delicia Bueno Nuestra invitada La rockera ya llegó Y es una bacana Ya vamos a conocerla ¿Está bien sentada? Sí Acá me siento más segura Más cómoda De hecho es tan cómoda Yo estaba nerviosa Con el doctor Felipe Que de pronto se me fuera A caer aquí Que me dieron mareo Imagínate Por Dios bendito Pero bueno Nosotros ahorita Estábamos hablando Digamos que Un festival Que se viene a desarrollar En una parte De la ciudad de Medellín Y es nada más Y nada menos Que de rock Porque va a estar Muy enfocado A esa primera infancia Que los niños Empiecen a conocer Este género Se animen Y descubran Otros gustos Y a través de esto También Que practiquen O que cojan Algún instrumento Para que se lleven La música En sus venas Mejor dicho Sin más preámbulo Alexé Usted dijo Que era una bacana Preséntela Pero claro Lesley Cerro Lesley Cerro Bienvenida Me encanta Esa sonrisa Esa vibra Esta mujer Es del rock pesado Pero tiene una mirada Muy angelical Muy dulce Que maravilla Muchas gracias Encantada de estar aquí Compartiendo con ustedes Y es que precisamente De eso Se trata de esto De empezar a derribar Todos esos estigmas Y todos esos mitos Que hay alrededor del rock Claro Pero el derroche De dulzura De esta mujer Es una cosa De no creer Yo no me la imagino Seria O el día Que se ponga Seria Y brava Corramos kilómetros A la redonda Dios mío Qué susto Lesley Qué proyecto tan lindo Lo decías Se estigmatiza Uno diría Que los rockeros Son fuertes Que son duros Que son insensibles Que nada les toca Que todo les resbala Pero también hay como Un corazoncito Hay una fibra Bastante como buenos músicos Claro Es que finalmente Somos artistas Y el arte Es de sensibilidad No podríamos decir Que lo somos Si no tuviéramos Esa sensibilidad extrema Y además el rock Si vamos a los orígenes Pues nació como un medio De expresión muy social Y no podemos olvidar Ese componente también Y parte de eso Es lo que queremos Traer con el festival Veala Y nada más Qué presencia escénica Dios mío bendito Ahí está Rambotizada Como se dice Sí, sí Enpeliculada Con toda la película Mejor dicho Metida en la cabeza Pero yo sí quisiera saber Quién es Lesley A ver Qué es lo que hace Cuál es el género Como Giswalt Rock Y aparte de eso El interés De empezar con este festival Que ya va por su segundo año Claro que sí Bueno les cuento un poquito Yo soy la vocalista De Black Fairy Black Fairy es una De las agrupaciones Que va a estar tocando En el festival Y somos los organizadores De este festival Somos conscientes De la responsabilidad social Que tenemos como artistas Llegué al rock Desde muy chiquita O sea Por casualidades Tenía unos vecinos Que escuchaban muchísimo rock Y me encantó La sonoridad De este género Me enamoré de él Desde que tenía Como nueve años En mi casa Pensaron que iba a ser Una etapa Pero no La etapa se quedó Con papá y la mamá Escuchando a Tormenta A Mari Trini Música De plancha De plancha Y ella seguí boleando Y ella mejor dicho Ahí Entonces bueno Llegué a Black Fairy Es una banda Que ya tiene Siete años Aproximadamente Pero desde el año pasado Estamos haciendo este festival Porque hemos notado Que infortunadamente El público del rock Se nos hizo viejo Los niños No conocen el rock No conocen estas sonoridades Ve te voy a decir algo Nada más y nada menos Anoche Viendo este famoso reality A nivel nacional Que convoca niños cantantes Hay un niño Rockero De palabras mayores O sea Oh mis respetos Y yo me quedé impresionado Porque uno dice Una criatura de estas Pronunciar un inglés perfecto Y hacer O sea Ese canto tan magistral Se quedó no aterrado Es que no es común Digamos que Como no es el género Más radiable Hoy en día Tal vez Ellos no llegan A conocerlo Y por eso Queremos acercarlos Un poquito Que entiendan Que esta es una forma Artística En la que ellos También se pueden expresar Que tiene elementos Muy interesantes Que la familia Entienda Que no es negativo Ser rockero Que no es alucinógeno Ser rockero Exacto Y que por eso Queremos que asistan En familia O sea Papás Tíos Las abuelitas Con sus nietos Y allá vamos a tener Actividades muy especiales Para esos que vayan Más pequeñitos Para que se empiecen A enamorar del rock No, pero es que Imagínate O sea Para nada Uno relacionaría El interés Y el propósito Que tienen Con esa música ¿Cuántos papás? De los que integran Perdóname Andréita De ustedes De la agrupación ¿Cuántos son papás? Ninguno No le puedo creer ¿En Casa de Remas A dónde palo? Sí, no En la agrupación No tenemos papás Pero somos muy conscientes De que a veces Los papás No tienen Digamos El universo Cultural Tan claro Como para mostrárselo Completo a sus hijos Y sus hijos A veces se quedan Sin opciones Y por eso Terminan escogiendo Opciones no tan adecuadas ¿Sí? Entonces queremos Contribuir a eso Precisamente Como para que tengan Una actividad diferente Para este sábado Celebrar su día del niño Me parece muy interesante Y justo que se dé Para celebrar el día del niño Y la recreación Para cerrar Leslie Uno encuentra un amor Un amor y un gusto En la música Pero de ahí a decir Yo quiero tener esto Como mi profesión Yo quiero que el rock Sea mi vida Y aprender Y vivir un montón De otras cosas Tiene otro camino ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que te enamoraste? No es que no solo me gusta Sino que quiero ser parte De la banda No ha sido sencillo Yo pues estudié Ingeniería de sistemas Me especialicé En gerencia de proyectos ¿En serio? Pero definitivamente Entendí que no Mi camino era el arte Y no fue una decisión simple Pero aquí vamos Ay no De verdad que Me encanta escuchar Una persona Que hable del rock De esa forma Que tenga un proyecto Cultural e infantil Y juvenil Tan lindo Y le voy a decir algo Si los papás De Juan Esteban Aristizaba Le hubieran cortado Las alas en su momento Nunca hubiese pertenecido A equimosis Y hoy el mundo No conocería a Juanes Totalmente Porque él empezó Con su pelo largo Y con su banda de rock Y vea Donde tenemos hoy Uno de los máximos Exponentes musicales Yo quisiera saber En qué parte de la ciudad De Medellín Se va a dar Ay sí Porque yo voy Para allá mi hija Claro que sí Los esperamos a todos El sábado 27 de abril A las 4 de la tarde En el Teatro Al Aire Libre Pedregal Un teatro espectacular Que es un Sitio Un lugar de ciudad Del que todos Deberíamos apropiarnos Qué maravilla Bueno pues ya lo saben Si ustedes no tenían Programado algún Paseíto familiar Este fin de semana Pues es la mejor opción Estos niños Vinieron con usted No Ah yo pensé Que habían venido Pues ya los iba a hacer seguir Y yo vendo Para que cerremos Este capítulo del programa No señor No se llaman sus niños Que meten problemas Nos vamos a un pequeño Corte comercial Muchísimas gracias Lesslie Felicidades Gracias a ustedes En Pedregal nos vemos Total Sigan adelante con estas buenas noticias para la ciudad ¿Cómo les pareció por la invitada rock? Maravilloso Que encanto de mujer Pero es que es un sol Nos quedamos descrestados Es dulce O sea son de esas personas que uno dice Es una persona dulce Y que chévere uno poder tener este tipo de personas en la vida de uno Porque le cambian a uno como el panorama O por lo menos la forma Las perspectivas Si la perspectiva Porque por lo menos ella dijo Bueno yo conocí el rock a los nueve años Y que bacano que ella pueda Digamos que tener esa ambición Que otros niños tengan la oportunidad que ella tuvo Y que bueno se formen culturalmente Total Oye hablando de cultura viene feria Claro Porque si miren Si algo representa o algo es importante para todas las comunidades Es el arte El arte es un elemento fundamental Y el arte hace parte de nuestras expresiones Artísticos y culturales Para crear una plataforma En la que se pudieran encontrar Los diferentes gestores Todos los agentes que hacen parte De esos movimientos artísticos y culturales de la ciudad Se va a llevar a cabo un evento muy bonito En el que se les va a poder dar la oportunidad De que se creen conversaciones En las que hablen en torno a eso A la cultura de Medellín Al arte A lo que se está llevando a cabo Lo que nos mueve Desde la literatura hasta el baile Pasando por la música Las diferentes expresiones Los grafiteros Todo el mundo cabe ahí Además que me parece una expresión artística Hermosa Hermosa Y a mi me encantaría Que por lo menos los grafitis Que nosotros vemos En grandes formatos Estén pero por todos los lados de la ciudad Incluso en la parte como trasera De los edificios Siempre he pensado Que deberían de hacer un mural Un mural bonito Y no hay que irnos muy lejos Hay un hotel aquí en Medellín Y en el centro también En el centro lo viste Yo conozco el del Poblado Maravilloso El del centro es como el mismo formato Del del Poblado Es maravilloso Es muy lindo Y es un arte al que se le tiene que exponer Que se le tiene que apostar Sobre todo Y para apostarle a eso Pues se creó este evento La Secretaría de Cultura De la ciudad de Medellín Es una de las que está apoyando Y tiene algo para contarnos Respecto a esto Escuchemos que nos va a decir Hemos creado un mercado De las artes Primero para que el sector cultural De Medellín se encuentre Aquí van a estar las áreas De la danza El teatro La música Las artes visuales Audiovisuales Y queremos tener un escenario Donde todos nos encontremos Por lo menos una vez al año Para poder conversar Sobre los temas de interés De un sector tan importante Para la ciudad de Medellín Y lo segundo Es que queremos mostrarle A la ciudad Al país y al mundo La oferta artística Que tiene la ciudad Que ha venido creciendo Y profesionalizándose De una manera Muy importante En todos estos temas Que ya hemos mencionado Así que esta Que sea la oportunidad Para que la ciudad Conozca La oferta artística Que tiene Medellín Porque lo que queremos Es poder fortalecer También la demanda Para que quienes Quieran vivir del arte Puedan hacerlo De una manera digna En Medellín Y no solo Desde la municipalidad Se le apostó Es tan importante Este evento Que se está realizando En Medellín Que hasta el gobierno Nacional Le está haciendo Una apuesta muy importante La ministra de cultura También estuvo aquí En la ciudad Y tuvo algo para decir Esta morenaza Me encanta Mira vos que nos contó Lo más importante De todo es Que los mismos Gestores culturales Los artistas Y todos los Quienes trabajan En la cultura Y en el arte Van a tener la oportunidad De encontrarse De conocerse Y seguramente De hacer O trabajar En un sistema De clústeres O de Que los Interconecte Y los articulen Para poder mostrarle A Colombia Y al resto del mundo Lo que se está haciendo En Medellín Y lo que se está haciendo En Medellín Es importantísimo Y valioso Con mucho talento Como lo que hacemos aquí Que lo hacemos con tanto cariño Nosotros ya Nos vamos Nos vamos pero a mañana Para que nos veamos mañana Un abrazo para todos niñas Chao 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 Muy femenino Todo en tacones Tú te sorprenderás De tantas cosas Que nos conectan Y que nos hacen soñar Somos mujeres Escribiendo historias Con nuestras luchas Llenas de pasión De nuestros hijos Y nuestras parejas Somos la fuerza Que mueve el amor Muy femenino Todo en tacones Y comenzar